Julián Álvarez se vuelve viral por no saber usar un celular. El carismático cantante de Regional Mexicano, Julián Álvarez, ha protagonizado un divertido momento que ha generado risas y admiración entre sus seguidores. Conocido como el rey de la taquilla, gracias a su talento vocal y emotivas interpretaciones, Julián demuestra una vez más que, a pesar de su éxito, mantiene los pies en la tierra. Originario de la Concordia, Chiapas, Julián ha ganado renombre en la escena musical mexicana, pero su estilo de vida humilde y su sencillez continúan siendo aspectos queridos por sus fans. Aunque no ostenta lujos extravagantes, no se queda atrás en el mundo de la tecnología, como lo evidenció un video reciente que se volvió viral en redes sociales. El clip captura un breve momento de una de las transmisiones en vivo de Julián. En este fragmento, el cantante de 40 años parece despedirse de su audiencia, pero la comicidad surge cuando admite no saber cómo finalizar la transmisión en vivo desde su iPhone. ¿Ahora cómo hago para apagarlo? Se escucha decir a Julián, llevándose la mano a la boca en señal de sorpresa. ¿Cómo lo apago? Pregunta con una risa nerviosa, buscando ayuda para finalizar la transmisión. En este momento, aunque gracioso, destaca la autenticidad y la naturalidad del cantante, generando simpatía entre sus seguidores. El video, acompañado de la descripción, como cuando lo tuyo o lo tuyo no es la tecnología, refleja la divertida situación que vivió Julián. Los internautas compartieron risas y expresaron admiración por la humildad del artista, comentarios como... Te faltó decir, no puedo Marta. Se reía para no llorar. Julián tuvo que cancelar sus próximos conciertos. Sigue en el live. Revelan el tono positivo de la reacción de la audiencia. Además de las risas, los fans destacaron la genuina humildad de Julián y expresaron su aprecio por su autenticidad. Comentarios como... Cuando la gente es humilde, es simplemente Julián. Nunca cambies. Amo a este hombre tan sencillo y original. Él no necesita aparentar. Él así sin filtros. Resalta la conexión especial que el cantante tiene con su audiencia. Este momento lúdico no solo alegró el día a muchos de sus seguidores, sino que también reafirmó la razón por la que Julián Álvarez es tan querido y respaldado. Su música, interpretaciones conmovedoras y letras significativas son acompañadas por una autenticidad que resuena con la audiencia. Julián, más allá de su título de El Rey de la Taquilla, es apreciado por ser simplemente el mismo. Un artista talentoso que comparte risas y emociones con su público. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.